Estrellita se encontraba en la casa donde vivía cuando explotó una vivienda aledaña, que albergaba pólvora de manera clandestina y que dejó un saldo de dos personas muertas y más de 20 heridas en el municipio colombiano de Río Negro. Tras la explosión, los heridos fueron remitidos a centros asistenciales y las familias de las viviendas afectadas o en riesgo fueron evacuadas, por lo que la búsqueda de Estrellita quedó en manos de los organismos de rescate. Tras dos días de angustia, su familia recibió una esperanzadora noticia. La perrita fue hallada con vida. La familia de Estrellita solicitó ayuda para dar con su paradero e incluso se insinuó que la habían visto en cercanías a un parque. Sin embargo, tras dos días de labores de búsqueda y remoción de escombros, personal de rescate de Río Negro halló a la perrita con vida entre los escombros de una de las viviendas afectadas por la explosión. Gracias por ver el video.